¿Qué es la organización a la estructura del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana? Debemos tener bien en claro, estimados participantes, que cuando hablamos de estructura o de organización o de estructura organizativa del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana, debemos comprender que está compuesto por cuatro instancias. Cuatro instancias. La palabra es instancia. No son unidades, no son departamentos, no son niveles. Son cuatro instancias las que componen el Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana. El Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana, los comités regionales de seguridad ciudadana, los comités provinciales de seguridad ciudadana y los comités distritales de seguridad ciudadana. Por ahí pude apreciar que hay un participante que trabaja en la Secretaría Técnica de un comité digital. Bienvenido. Seguramente tiene mucho que decirnos. Muy bien. ¿Cuáles son las funciones del Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana? Ahí las pueden apreciar ustedes. Para aquellos participantes que se han sumado el día de hoy, para mí es la tercera conferencia, pero Udeápolis ya va por la cuarta conferencia sobre este tema tan importante y tan trascendental. Hay una norma que, si gustan, pueden tomar nota. Es el decreto legislativo 16-18. Decreto legislativo 16-18. Cuando el doctor Reeder leyó, y le estoy muy agradecido, un breve resumen de mi carrera profesional, habló que el año 2002 conformé la comisión que formuló el proyecto de ley del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana. Si bien es cierto, ha tenido con el tiempo modificaciones, actualmente, con este decreto legislativo 16-18, se actualiza, se actualiza la ley 27-9-33. Este decreto legislativo, que lo tengo aquí a la mano, es del 21 de diciembre, del 21 de diciembre del año pasado, de tal modo que, en una de sus disposiciones complementarias finales, hace referencia que debe ser reglamentada esta ley o este decreto legislativo. Tenemos plazo hasta el 21 de abril para reglamentar esta ley. Ya ha pasado regular tiempo, creo que tenemos que ponernos a trabajar, todos, no solamente la Policía Nacional, el Ministerio Interior, todos tenemos que ponernos a trabajar porque el Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana es una organización multisectorial es una organización que comprende la participación de muchas instancias, sectores, organismos públicos, privados, y también de la sociedad civil organizada, de tal modo que nadie puede sustraerse a participar, a comprometerse en este trabajo de seguridad ciudadana. ¿Cuáles son las funciones del Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana CONACEC? Ahí la pueden ustedes apreciar. La primera función está referida a una labor de planeamiento, de planeamiento. es decir, el CONACEC siguiendo la normativa del Sistema Nacional que está representado por el CINEACE, que es el Sistema Nacional de Planificación del Estado Peruano, realiza una planificación, un decalaje que va de arriba hasta abajo. ¿Me explico? Siguiendo las normativas del SINAPLAN, que es el Sistema Nacional de Planificación Nacional, se trabaja tanto a nivel del CONACEC, que es el órgano de más alto nivel, pero también un comité distrital que es presidido por el alcalde, tiene que ceñirse a la metodología que plantea el SINAPLAN, que es el sistema, y el CEPLAN, que es el organismo que se encarga de emitir las guías, las directivas, las matrices referidas al trabajo de planeamiento. Entonces, el Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana como órgano rector de la seguridad ciudadana tiene que planificar, tiene que formular los planes, los proyectos, las estrategias, los programas de seguridad ciudadana y proponerlos al SINASEC, al SINASEC, de tal modo que las autoridades que conforman el Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana están prácticamente comprometidos, obligados a trabajar en una forma muy profesional, metodológica. no se trata de que yo soy secretario técnico de un comité distrital y elaboro un plan de acuerdo a mi metodología que traigo de repente de mi institución, de mi universidad, de mi instituto técnico. No. Tenemos que revisar las guías metodológicas, estimados amigos, estimados participantes. No hay formulación de planes en ninguna de estas cuatro instancias si no revisamos las guías metodológicas del SINAPLAN. Porque al final, al momento de la evaluación, se va a tener que medir en función de los indicadores que también señala el SINAPLAN o el CEPLAN en sus guías metodológicas y que el Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana los abstrae, los hace suyos para aplicar todo esto en el tema de políticas de seguridad ciudadana. ¿De acuerdo? Igualmente, aprobar el informe de evaluación del cumplimiento de programas, estrategias y proyectos regionales de seguridad ciudadana. Esta labor tiene que hacerse anualmente de la misma manera como planificamos o elaboramos el plan de acción local de nuestro distrito, de nuestra provincia, de nuestra región. tenemos que formular la evaluación de nuestros planes hacia la finalización del año. Yo planteaba cuando habían reuniones de trabajo en el Ministerio Interior que los planes debían ser bianuales, es decir, una duración de dos años. ¿Por qué? Porque nosotros, estimados participantes, amigos, conocemos la idiosincrasia de las personas que hacen el trabajo de seguridad ciudadana. Sabemos muchas veces que en muchos lugares no se activan los comités de seguridad ciudadana y por ende no hay un trabajo real y concreto. Entonces, dejamos que pase el tiempo y esto con las condiciones de inseguridad ciudadana que estamos viviendo actualmente no puede suceder. Tenemos que ponernos a trabajar desde el primer día útil del año. Para ello, ya hemos debido hacer la evaluación el último día del año anterior. Porque si no hacemos esta evaluación anual o bianual, según sea el caso, no vamos a poder medir los resultados de nuestro trabajo de seguridad ciudadana en nuestras comunidades, con nuestra población. No podemos decir, como muy alegremente algún alcalde distrital decía en una entrevista, que declarado el estado de emergencia y habiéndose realizado una serie de operativos e intensificado la acción policial con el apoyo de las fuerzas armadas, había disminuido la inseguridad ciudadana en un 17%. Le preguntaron a aquellas personas que lo interrogaban, ¿qué unidades de medida utilizó para dar ese resultado? No, simplemente decía un 17%. Tenemos en este campo de la evaluación de los planes de seguridad ciudadana, estimados amigos, una serie de herramientas, una serie de instituciones, empezando por el Observatorio de Seguridad Ciudadana del Ministerio Interior, pero el INEI, que es el Instituto Nacional de Estadística e Informática, tiene también unidades de medida, indicadores que están referidos exclusivamente a la temática de la seguridad ciudadana. entonces tenemos que revisar y muchas veces comités regionales de seguridad ciudadana que trabajan bien, también han proyectado y tienen en funcionamiento sus propios observatorios. No es malo tener un observatorio. Si hay presupuesto, enhorabuena, pero si no lo hay, confiemos en las estadísticas de la policía, en las estadísticas del INEI, que son fundamentales para nuestro análisis, y también en las estadísticas del observatorio del Ministerio del Interior, sin descuidar y dejar de lado las estadísticas del observatorio del Ministerio Público, que también tiene un observatorio de seguridad ciudadana. Muy bien. ¿Cuáles son las funciones de los comités regionales? Ahí lo pueden ustedes apreciar. De la misma manera como se trabaja en la instancia superior del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana, que es el Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana, los comités regionales realizan casi las mismas funciones del Consejo Nacional, pero en su ámbito territorial, en su ámbito territorial, proponen ante el gobierno regional, la aprobación de su plan regional de seguridad ciudadana, que está alineado, vean ustedes, el alineamiento estratégico en nuestro trabajo de seguridad ciudadana es fundamental, tiene que estar alineado con las políticas que da el Estado peruano, con las políticas de gobierno, sin duda, pero también con esa séptima política que hablamos en un momento de las anteriores conferencias, la séptima política de Estado, la erradicación de la violencia y el fortalecimiento del civismo y de la seguridad ciudadana, es la política número siete, número siete, entonces, este trabajo de seguridad ciudadana es un trabajo articulado, pero también es un trabajo transversal, y tiene un enfoque territorial, tiene un enfoque territorial, los comités regionales elaborarán su plan de acción regional de seguridad ciudadana, conociendo, realizando el diagnóstico situacional de la inseguridad ciudadana de su región, elaborando el mapa de la inseguridad ciudadana, señalando los puntos críticos o los puntos negros de inseguridad ciudadana, y sobre esa base de diagnóstico elaborarán sus políticas de acción, sus estrategias, sus planes específicos, sus programas de acción. Cuando trabajamos en el Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana, y específicamente en un programa exitoso de la Policía Nacional en el Cerro El Pino, se contó con el apoyo del propio Ministerio del Interior. ¿Qué hicimos en el Cerro El Pino con el señor general Aldo Miranda, que era el jefe ejecutivo de este programa? Realizamos un diagnóstico situacional de la seguridad ciudadana. Recorrimos todos los, todo el Cerro El Pino, todas las áreas, todos los lugares donde estaba la población asentada, hicimos encuestas, le preguntamos cuáles eran sus necesidades, intereses y aspiraciones respecto a la seguridad ciudadana, y nos dimos cuenta que cerraban las puertas de su casa a las seis de la tarde, estimados participantes, porque había mucha inseguridad y la delincuencia campeaba. En lo personal, a mí me asignaron el sector veintiuno, y el sector veintiuno era el sector más alto, en la punta del cerro, donde habían viviendas, donde habían pobladores, pero que vivían aterrados porque autos que se robaban, por ejemplo, en la Avenida México o cerca al Emporio Comercial de Gamarra, los llevaban a ese último sector y ahí los canibalizaban, y luego bajaban y vendían sus autopartes en el mercado de San Jacinto. Entonces, cuando la policía intervino en un programa preventivo multisectorial, se redujo la inseguridad ciudadana, de tal modo de que desaparecieron del cerro el pino aquellas personas de mal vivir, aquellos presuntos delincuentes o de repente traficantes de drogas que estaban asentados ahí durante muchos años. Y las personas empezaron a salir y a reunirse hasta las once o doce de la noche a hacer sus emprendimientos, a hacer sus pequeños negocios, a conversar entre ellos y de tal manera que se pacificó. Por eso se llamó una estrategia de pacificación del cerro el pino. Inclusive, en algún momento cúspide de este trabajo decíamos tenemos que cambiarle el nombre de cerro el pino y ponerle el mirador del cerro el pino porque si ustedes van a ese lugar y aprecian la ciudad de Lima se quedan realmente muy impactados porque se puede dominar toda la ciudad de Lima. Sin duda este programa no se continuó y muchos de los programas que a veces nosotros organizamos ustedes que son integrantes de los comités de seguridad ciudadana o están interesados en trabajar en este rubro no toman conciencia de una fase que es muy importante en el trabajo de seguridad ciudadana que es la fase de consolidación y para ello necesitamos los recursos la logística que permita mantener el patrullaje por ejemplo preventivo mantener los vehículos del serenaje y de la policía operativos para hacer las rondas mantener al personal debidamente capacitado en temas de participación ciudadana de policía comunitaria para que puedan tener lo que llamamos en la policía el contacto ciudadano el contacto ciudadano se dé de una manera fluida miren la letra E en la letra E se dice que se debe aprobar anualmente el informe de cumplimiento de los planes programas estrategias proyectos regionales provinciales y distritales vayan viendo ustedes cómo es ese alineamiento estratégico es un concepto fundamental en la última conferencia yo mediante que dé para para Audiápoles con ustedes en este tema tan importante voy a hacer una pequeña medición una pequeña evaluación entonces este tema de la del alineamiento estratégico es fundamental y también el enfoque territorial que se debe dar a cada uno de los planes que nosotros ejecutamos miren ustedes y ahí están también las funciones de los comités provinciales que guardan mucha relación con lo que viene de la parte más alta ¿no? de de la organización de la seguridad ciudadana igualmente proponen planes programas proyectos estrategias siguiendo el enfoque transversal y articulando todos estos planes y programas con los instrumentos del SINAPLAN es decir del SEPLAN que nos da que nos provee las guías metodológicas para poder elaborar nuestros documentos técnico normativos así se llaman nuestros documentos técnico normativos o nuestros planes ejecutivos y que guarden relación con las instancias superiores del Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana nadie puede decir yo aquí soy la autoridad yo soy el alcalde yo presido el comité y yo hago el plan de acuerdo a lo que me parece y muchas veces los señores alcaldes con el respeto que se merecen los señores alcaldes por supuesto eligen proponen a un secretario técnico que no tiene la capacitación para poder ejercer el cargo los secretarios técnicos y eso lo vamos a ver posteriormente en esta conferencia necesitan ser personas debidamente capacitadas y con un perfil adecuado nadie puede elaborar un plan de acción local de seguridad ciudadana si no conoce la metodología para su elaboración si ni siquiera sabe que existe un organismo encargado de la planificación a nivel de estado peruano a nivel de país Sinaplan o CEPLAN igualmente proponer los planes ante el nivel superior supervisando el cumplimiento eso es lo importante la palabra cumplimiento se va a encontrar en todas las funciones de los comités regionales provinciales y distritales el cumplimiento de los lineamientos establecidos en el plan de acción regional ¿por qué se dice esto a nivel del comité provincial? porque el alcalde provincial de CASMA se me ocurre en ese momento o el alcalde provincial de Pueblo Nuevo ya en Chincha ¿no? perdón el alcalde provincial de Chincha y el alcalde distrital de Pueblo Nuevo el alcalde distrital de Pueblo Nuevo elabora con las autoridades representadas en el comité distrital de seguridad ciudadana su plan de acción distrital de seguridad ciudadana pero ese plan de acción distrital tiene que ponerlo en conocimiento del nivel superior de la instancia superior que es el comité provincial de seguridad ciudadana de Chincha yo tuve la oportunidad de ir varias veces a la provincia de Chincha trabajar este tema de seguridad ciudadana y he citado muchas veces el distrito de Pueblo Nuevo y trabajaban muy bien el tema de la seguridad ciudadana en forma muy articulada el alcalde en la época que yo visitaba este distrito es un señor médico que después se convirtió en alcalde de Chincha entonces qué importante es la articulación a nivel del comité distrital se propondrá el plan los primeros días del año al comité provincial de seguridad ciudadana el comité provincial reunirá todos los planes de acción local de sus distritos seis distritos siete ocho cuatro distritos y los elevará al comité regional que debe tener conocimiento y también debe realizar una evaluación y una supervisión del cumplimiento eso en razón de lo que hablábamos al principio el alineamiento estratégico no podemos elaborar planes ni siquiera en el nivel distrital que no guarden relación con los objetivos por ejemplo del plan de acción regional o el provincial no podemos formular objetivos por formularlos para eso existen las guías metodológicas en la actualización de la ley veintisiete nueve treinta y tres que es la ley del sistema nacional de seguridad ciudadana hay un artículo muy interesante en el capítulo seis que es el tema referido a la prevención cuando hablamos de seguridad ciudadana casi todos los opinólogos los especialistas los técnicos se enfocan mucho en la parte represiva en la parte coercitiva la policía nacional del perú que es una institución fundamental en este sistema nacional de seguridad ciudadana dependiente del ministerio del interior tiene una tiene funciones muy importantes respecto a la seguridad ciudadana y algo que se está rescatando en este decreto legislativo dieciséis dieciocho y a lo cual vamos a ponerle bastante fuerza es la prevención del delito ¿qué cosa es prevención del delito? realizar alguna acción realizar alguna actividad elaborar un programa que impida que impida que en una jurisdicción local se pueda masificar la producción de los delitos trabajando por ejemplo los programas preventivos de seguridad ciudadana con escolares las famosas redes de cooperantes las juntas vecinales de seguridad ciudadana de los doscientos cuarenta y cinco participantes de esta conferencia seguramente hay muchos que integran juntas vecinales de seguridad ciudadana y también los amigos de las juntas vecinales comunales de las municipalidades porque aquí no hay protagonismo todos somos protagonistas no hay eso de que como el alcalde preside el comité digital de seguridad ciudadana pues la policía depende de él o el gobernador digital depende de él o el representante del ministerio público depende del alcalde no es así estimados amigos esta organización de seguridad ciudadana que es el sistema nacional de seguridad ciudadana primero es multisectorial luego conforma gracias a una propuesta que yo hice en algunos de los planes que he formulado se conforma una red de participación solidaria de trabajo solidario todos trabajamos en una forma horizontal horizontal hacemos propuestas sí pero hay un secretario técnico que tiene la función de integrar todas las propuestas que nosotros podamos formular respecto del tema de seguridad ciudadana integrarlas y deliberar o formular un proyecto de plan de acción local de seguridad ciudadana ustedes me dirán qué interesante todo este sistema pero los secretarios técnicos están ayudando a los comités a formular los planes de acción local en el tiempo oportuno tenemos que hacer una evaluación tenemos que evaluar tenemos que saber a nivel de los distritos de todo el Perú y de las provincias cómo está funcionando esto definitivamente en Lima seguramente vamos a encontrar mucho dinamismo ustedes entran a Google colocan plan de acción local de seguridad ciudadana del distrito de Trujillo y seguramente que lo van a encontrar hagan ahora hagan ahora vean si está publicado su plan de acción local de su distrito y me van a dar la razón y hay distritos que se demoran demasiado y no hay forma de llamarles la atención por usar un por usar una frase no hay forma de recomendarles de decirles apúrense pues en la formulación de su plan de acción local y publiquenlo también nos hemos dado cuenta cuando estaba yo en actividad y hacíamos la supervisión en los distintos provincias y regiones de todo el Perú que los planes se repetían lo único que le cambiaban era la fecha había diagnósticos eran diagnósticos antiguos no estaban actualizadas las cifras de esos dos de esas dos grandes columnas recuerdan cuando hablamos de las dos grandes columnas que sostienen la seguridad ciudadana la percepción de inseguridad ciudadana y la victimización como estamos ahora en percepción de seguridad ciudadana seguía diciéndoles que el trabajo de la prevención es muy importante los comités distritales para hablar del primer nivel de la primera instancia del sistema nacional de seguridad ciudadana reúnen varios integrantes eso lo vamos a ver progresivamente pero el alcalde preside y el comisario policial es el responsable operativo de la seguridad ciudadana con el apoyo del autor del gobernador distrital con el apoyo del representante del ministerio público y hay una persona que es muy importante en ese comité que es el representante de las juntas vecinales de seguridad ciudadana que le hemos llamado el coordinador de juntas vecinales de seguridad ciudadana en el caso de las juntas vecinales como les decía anteriormente tenemos juntas vecinales de seguridad ciudadana promovidas por la policía nacional del perú pero también hay juntas vecinales comunales que es lo que pasaba históricamente con este tema de las juntas vecinales comunales las municipalidades tienen su propia ley de tal modo de que revisando cuáles eran las funciones de las juntas vecinales comunales no se tocaba el tema de la seguridad ciudadana entonces ese espacio ese nicho fue tomado por la policía nacional para crear este exitoso programa de juntas vecinales de seguridad ciudadana que tiene como finalidad integrar a los jóvenes integrar a las personas de la tercera edad a los trabajadores a los emprendedores para que conformen en sus barrios en sus comunidades juntas vecinales que brinden apoyo preventivo a la policía nacional del perú que hace la policía nacional del perú designa a los promotores que son suboficiales técnicos o también hay muchos oficiales que están íntimamente vinculados con el tema de la seguridad ciudadana y tienen experiencia en la organización de juntas vecinales de seguridad ciudadana muy bien ahí ven ustedes cómo nos vamos aproximando al concepto y a la definición de seguridad ciudadana ustedes me preguntarán eh coronel o maestro como quieran llamarme o Miguel Ángel no me molesto qué diferencia hay entre seguridad ciudadana orden público y orden interno porque cuando nos referimos al artículo 166 de la constitución política del perú en donde se señala la finalidad fundamental de la policía nacional del perú se habla de que la policía nacional del perú tiene como finalidad fundamental garantizar el orden interno el orden interno y en la parte infine la parte final del texto habla de que previene investiga y combate esta es una discusión doctrinaria en la cual yo no quería yo no quisiera este meterme no disculpen el término no quisiera comprometerme porque voy a hacer un pequeño documento que se lo voy a entregar al doctor reader para señalizar ahí los tres conceptos orden interno orden público y seguridad ciudadana qué más importa en el tema de la seguridad ciudadana como documento técnico normativo la ley de la policía nacional la ley de municipalidades que tiene su articulado en el cual alienta la participación vecinal que para nosotros los especialistas en seguridad ciudadana puede interpretarse también como una participación ciudadana con una participación ciudadana vamos a ir poco a poco tenemos más conferencias por delante para ir perfilando ya los conceptos teóricos doctrinarios no se desesperen estimados amigos tenemos tenemos respuestas para todo eso el acuerdo nacional básico séptima política de estado el decreto legislativo 1618 al cual estoy haciendo referencia que es la actualización es lo último que tenemos y también últimamente la política nacional multisectorial de seguridad ciudadana al 2030 que tiene sus objetivos prioritarios miren ustedes cuando se elaboran los planes de acción por ejemplo en el nivel regional y a nivel del propio consejo nacional de seguridad ciudadana cuando se debe formular el plan nacional de seguridad ciudadana se habla de objetivos estratégicos pero en esta política nacional multisectorial de seguridad ciudadana ya se está hablando de objetivos prioritarios haciendo un rápido ejercicio podemos ir al diccionario no es así de google y ver qué significa estratégico y qué significa prioritario son diferencias poco significativas pero habla de un lenguaje que se va perfeccionando día a día ustedes me dirán si estamos llenos de documentos tenemos muchas muchas leyes muchas normas pero en la práctica no pasa nada con la seguridad ciudadana y tienen razón muchos ciudadanos en quejarse pero es porque las autoridades no están trabajando de forma conjunta miren ustedes el ministerio interior en este año ha propuesto el plan Perú seguro al 2030 que ya no solamente habla de la seguridad ciudadana sino hace referencia a la convivencia pacífica recuerdan cuando hablamos de los tres paradigmas de la seguridad ciudadana hacíamos referencia a que el primer paradigma era mano dura no es así mano dura el segundo paradigma era sálvese quien pueda y el tercer paradigma era convivencia pacífica o convivencia ciudadana y en este plan Perú seguro que seguramente lo van a leer ustedes y lo van a revisar porque también está colgado en la página del ministerio interior van a encontrarse ustedes con objetivos precisos que apuntan a optimizar la seguridad ciudadana en forma multisectorial en forma multisectorial lo vamos a ver y en ese plan ya no se usa el concepto objetivo estratégico ni objetivo prioritario sino se utiliza el concepto de eje estratégico van cambiando las palabras pero al final de cuentas es el objetivo que es hacia donde debemos apuntar para obtener logros significativos en el mejoramiento de la seguridad ciudadana miren ustedes la siguiente lámina ahí está la definición actualizada de seguridad ciudadana avancemos por favor avancemos por favor ajá muy bien miren ustedes recoge todos los conceptos que hemos estado a los cuales nos hemos estado refiriendo desde el principio una acción multisectorial concertada articulada que desarrolla el estado peruano con la participación del sector privado la ciudadanía y la sociedad civil organizada es decir aquí también participan las juntas vecinales aquí también participan las juntas vecinales comunales promovidas por las municipalidades y la seguridad ciudadana promovida por la policía nacional de Perú a través de la prevención miren ustedes el concepto de prevención es el primero de la lista el primero de la lista vamos a ver en las láminas siguientes cuando hablemos de los objetivos estratégicos como la prevención aparece como un objetivo fundamental para el trabajo de seguridad ciudadana en mi condición de oficial en retiro de la policía nacional y psicólogo de profesión también mucho me encantó trabajar los programas preventivos que tiene la policía nacional que son seis y que han sido recogidos en la política nacional multisectorial y también forman parte del plan Perú seguro y también forman parte porque hay que asignarle recursos del plan estratégico institucional del ministerio interior se acuerdan ustedes el PEI y el POI son planes estratégicos que también son formulados de acuerdo a las directivas de ese plan que recogen estos programas preventivos les asignan los recursos y todos los organismos y todas las instituciones deben estar en condiciones de recoger los programas preventivos incluidos en su presupuesto para que puedan ser efectivos en su ejecución si no estaríamos hablando de de algo irrealizable que no se puede cumplir cuando no hay presupuesto cuando no se asignan los recursos logísticos para el desarrollo de estos programas prácticamente quedan en cero ¿qué más nos dice la definición de seguridad ciudadana? que también hay una parte de control ustedes dirán ¿qué control? ¿control del tránsito? control migratorio es el control territorial estimados amigos estimados participantes acciones relacionadas con el control territorial y cuál es la expresión práctica de este control territorial el patrullaje que debe realizarse dentro de las jurisdicciones de un distrito de una provincia o de una región a ese control se refiere el control territorial que se expresa o se reexpresa a través de acciones de patrullaje preventivo que realiza la policía nacional con el apoyo de los gobiernos locales a través de sus serenazgos y en donde también intervienen las juntas vecinales de seguridad ciudadana hay distritos donde los ciudadanos que se integran en las juntas vecinales realizan labor de patrullaje preventivo entregan cartillas informativas entregan flyers sobre el trabajo preventivo sobre los programas preventivos que hay en los colegios ustedes han visto como la policía nacional ha iniciado auspiciosamente un programa de apoyo a la seguridad de los escolares se ha destacado personal importante para no solamente para la inauguración del año escolar sino para que en forma permanente haya apoyo y seguridad en la parte externa de las instituciones educativas todo eso es parte del control territorial sanción sí porque también cuando ya las personas cometen delitos deben recibir una sanción penal no debe reinar la impunidad todo lo contrario debe realizarse una coordinación muy estrecha cercana entre la policía nacional con el ministerio público y el poder judicial no soy pesimista pero no sé si vieron la información de cómo están percibidas instituciones como la fiscalía o el poder judicial en el Perú están en unos niveles bajos de aceptación necesitan mejorar su trabajo necesitan optimizar el desempeño de sus funciones y seguramente en días sucesivos saldrá una medida de la confianza en torno a la policía nacional del Perú sin duda y probablemente pueda estar baja pero es es responsabilidad del comando de la policía nacional mejorar su accionar coordinar efectivamente con los comités de seguridad ciudadana a nivel distrital provincial y regional y también fortalecer la función de prevenir investigar y combatir el delito ya eso está dentro de la esfera de la policía nacional y los resultados ya se están produciendo lenta pero sostenidamente hay muchas bandas desorganizadas hay muchos delincuentes que han sido detenidos están requisitoriados no solamente en nuestro país sino también del extranjero ciudadanos extranjeros que están tienen problemas judiciales en sus países de origen y también así han sido identificados y se está fortaleciendo todo este trabajo es parte también de la seguridad ciudadana la reinserción social no podemos abandonar aquellas personas que cometieron un delito que purgaron su condena o que estando dentro de un establecimiento penal necesitan realizar actividades para resocializarse eso está a cargo del INPE que también forma parte del Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana el jefe del INPE es integrante del CONACEC y por ende también participa activamente y coadyuva a la elaboración de los planes integrales de seguridad ciudadana en donde sin duda colocará el tema de la reinserción social y los programas que se realizan en los diferentes establecimientos penales para resocializar a los internos que han cometido delitos y que están purgando condena o próximos a salir y miren ustedes lo importante de la definición en lo que respecta a la convivencia pacífica lo que hablamos al principio es un paradigma al cual nosotros todos debemos apuntar para poder lograr mejorar optimizar los niveles de seguridad ciudadana la convivencia pacífica es decir que si en un distrito por ejemplo tenemos parques abandonados hemos visto por la televisión por ejemplo una zona en San Martín de Porres donde se va a construir una autopista y hay casas abandonadas que han sido canibalizadas prácticamente por personas de mal vivir y en donde y que se han convertido en refugio de gente que se dedica al consumo de drogas gente que se dedica a cometer delitos y ahí se guarece ahí se esconde entonces miren ustedes como hasta las hasta aquellos lugares que hay en muchos barrios de nuestro país en muchas ciudades de nuestro país lugares abandonados parques abandonados falta de iluminación falta de riego de tal modo que se convierte en un terral en el parque y las familias no pueden salir a disfrutar y a convivir pacíficamente todos esos lugares deberían ser mapeados y los alcaldes y los comités de seguridad ciudadana sin duda con el apoyo de los comités de seguridad ciudadana deberían contribuir a mejorarlos para que se dé esa sana participación entre los ciudadanos esa sana convivencia y sobre todo la utilización adecuada de los espacios públicos de los espacios públicos igualmente la erradicación de la violencia interpersonal y la es justo lo que les decía la utilización libre de miedos de los espacios públicos frente a los diversos tipos de criminalidad nacional e internacional que es la que ha contribuido esta última delincuencia a agravar los problemas de seguridad ciudadana estamos hablando de la delincuencia organizada transnacional que se dedica a cometer una serie de delitos no solamente delitos contra el patrimonio también hay delitos de trata de personas trata de migrantes tráfico ilícito de drogas estafas como el gota a gota entonces la lucha ya tiene que diversificarse la lucha de las autoridades responsables tiene que diversificarse y no solamente contra la delincuencia común sino también contra la criminalidad organizada siguiente por favor y ahí está la estructura del SINASEC gráficamente miren ustedes el consejo nacional de seguridad ciudadana y aparece una secretaría técnica pero de acuerdo a nuestra legislación vigente la secretaría técnica la ejerce la dirección general de seguridad ciudadana del ministerio del interior ¿están tomando nota? por favor la dirección general de seguridad ciudadana del ministerio interior ejerce las funciones de secretaría técnica es el órgano rector de la seguridad ciudadana es el ministerio del interior y el ministerio interior a través de la dirección general de seguridad ciudadana realiza las funciones de secretaría técnica del consejo nacional de seguridad ciudadana ¿de dónde depende el consejo nacional de seguridad ciudadana? muchos dicen depende del ministro del interior no el consejo nacional de seguridad ciudadana depende de la presidencia de la república tomar nota para la evaluación final el CONACEC depende de la presidencia de la república y es presidido por el presidente del consejo de ministros dentro de esa estructura organizativa la dirección general de seguridad ciudadana del ministerio interior ejerce las funciones de secretaría técnica los comités regionales provinciales y distritales presididos por los alcaldes y en el caso de los regionales o los presidentes regionales tienen también sus secretarías técnicas ahí hay funcionarios que deben estar debidamente capacitados con experiencia no necesariamente un oficial general o un oficial superior de la policía nacional del Perú puede ser una persona que se haya capacitado intensamente en temas de seguridad ciudadana una persona civil como muchos de ustedes que seguramente aspiran sobre la base de los conocimientos que van a ir adquiriendo progresivamente durante este diplomado podrían presentarse tranquilamente para ser secretarios técnicos en sus comités distritales o ser gerentes o subgerentes de seguridad ciudadana en los serenazgos municipales porque ya tienen una base teórica normativa técnica normativa y saben cómo deben ejecutar sus planes yo me voy a permitir en algún momento y con la venia lógicamente de Udeápoles y del doctor Reeder acercarles un modelo de cómo elaborar el plan de acción local de seguridad ciudadana para que tengan ustedes una fotografía de cómo debe hacerse en realidad un plan de acción local y qué herramientas metodológicas debemos usar para elaborar ese plan y que no se estén repitiendo año tras año pasan los secretarios técnicos pero siguen los mismos contenidos la misma estructura no hay una adecuada un adecuado diagnóstico de la inseguridad ciudadana no hay un mapeo de las zonas críticas y siempre repetimos lo mismo y es por eso que las personas se quejan los ciudadanos se quejan y dicen no funciona la seguridad ciudadana en mi distrito porque el secretario técnico es una persona que no está capacitada o porque si pillanamente no se reúnen con la frecuencia que deben reunirse para trabajar por la seguridad ciudadana y trabajar todos en conjunto siguiente por favor ahí está el artículo 5 de la creación del CONACEC eso es de la ley anterior no actualizada porque ahora ya les he hecho referencia que el máximo organismo es la dirección general de seguridad ciudadana que funciona como secretaría técnica del consejo nacional de seguridad ciudadana que sin duda es el máximo organismo pero que ya cuenta con el apoyo técnico y profesional de personas que trabajan en este ámbito y que son especialistas de seguridad ciudadana y están integrados en la dirección general de seguridad ciudadana del minister y hacen las veces de secretaría técnica ahí están los miembros del consejo nacional de seguridad ciudadana pueden ustedes apreciar inclusive creo que en esa gráfica todavía no estaba el comandante general de los bomberos voluntarios que de acuerdo a la actualización de la ley 27 933 decreto legislativo 1618 ya está incorporado como integrante del consejo nacional de seguridad ciudadana igualmente se han incorporado el ministro de trabajo el ministro de vivienda el ministro de comercio exterior de transportes y comunicaciones el ministro o la ministra de cultura y también hay representantes de la asamblea nacional de gobiernos regionales así como de la asociación de municipalidad del perú la famosa AMPE y también se integra al presidente de la red de municipalidades urbanas y rurales del perú de tal modo de que ya nadie se puede quejar que por ejemplo en las zonas rurales donde hay rondas campesinas no haya participación de ningún funcionario de ningún dirigente de estas rondas campesinas y algunas veces llaman también rondas urbanas en los comités de seguridad ciudadana distrital o provincial básicamente se integran en los comités distritales porque las rondas campesinas actúan en zonas muy alejadas y básicamente responden a la organización territorial de un distrito entonces ya nadie puede decir no me comprometo no es mi trabajo porque prácticamente un buen número de ministros de estado en las diferentes carteras está participando de una manera conjunta cohesionada en el trabajo de seguridad ciudadana siendo miembro activo del Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana siguiente por favor ahí ven ustedes las funciones de la Secretaría Técnica muy bien miren ustedes estimados participantes ahí están las funciones debidamente actualizadas al presente año de qué es lo que hace la Secretaría Técnica o las Secretarías Técnicas no se olviden que las Secretarías Técnicas son los órganos valga la redundancia técnicos normativos de ejecución y evaluación del trabajo de seguridad ciudadana en el Comité Digital en el Provincial en el Regional e inclusive en el CONASEC que es la instancia superior el Secretario Técnico es un profesional debidamente capacitado no debemos si formamos parte de un Comité de Seguridad Ciudadana por nuestro trabajo por nuestra especialidad o por el área en la que prestamos nuestros servicios si somos llamados y formamos parte de un Comité de Seguridad Ciudadana no podemos elegir a una persona que no tenga las capacidades mínimas que no tenga el perfil adecuado para trabajar como Secretario Técnico el Secretario Técnico como ustedes ya vienen apreciando es un funcionario que debe conocer de cómo elaborar un plan por ejemplo cómo elaborar un diagnóstico y sobre todo cómo llevar a cabo una reunión de trabajo porque las reuniones de los Comités de Seguridad Ciudadana son reuniones de trabajo son mesas de trabajo son mesas de concertación en donde hay que tomar acuerdos y hay que elaborar actas al finalizar cada reunión y después de eso abocarse a realizar la evaluación no es que se elabore el acta y el comisario propuso intensificar los programas estratégicos de la Policía Nacional Barrio Seguro y Vecindario Seguro por Sectores y ahí quedó en letra no tiene que supervisarse que se realice una adecuada ejecución de ese acuerdo que adoptó el Comité de Seguridad Ciudadana entonces miren ustedes en la pantalla lo que les decía anteriormente la Dirección General de Seguridad Ciudadana del Mininter ejerce la Secretaría Técnica del CONACEC es un órgano técnico multidisciplinario ejecutivo y de coordinación encargado de miren ustedes lo que hablamos anteriormente presentar una la propuesta de políticas en materias de seguridad ciudadana elaboradas bajo el enfoque transversal lógicamente transversal ¿por qué? valga la redundancia atraviesan todos los sectores en forma horizontal no son enfoques longitudinales que los planificamos para 5 años para 10 años para 20 años no son enfoques transversales de corto plazo de corto plazo ese es el trabajo que se realiza en los comités de seguridad ciudadana de corto plazo por eso los planes tienen una duración de un año y bueno ojalá que en algún momento puedan aceptar mi propuesta de que los planes sean bianuales de acuerdo a cómo se realizan los planes en otros sectores de gobierno sin duda esa es una propuesta que esperamos en algún momento pueda este realizarse implementar estrategias y acciones para evaluar el compromiso sectorial es importante decíamos que los representantes no proponen acuerdos que quedan grabados en piedra son acuerdos practicables aplicables y con los recursos necesarios para su ejecución pronta rápida oportuna y eficaz todo ello con el afán de promover una articulación interinstitucional que funcione que funcione no que quede en letra en blanco y negro y solamente nos reunimos mensualmente para tomar un café y comer unos sándwiches y hacemos algunos acuerdos y firmamos un acta de asistencia no no es así el trabajo dentro de los comités es un trabajo dinámico es multisectorial hay representantes de muchos sectores y cada uno lleva debajo de su brazo lleva los planes los programas de acción las estrategias y los proyectos de seguridad ciudadana que podrían ser consensuados a nivel del comité contar con los recursos necesarios por parte de las propias instituciones que asignan recursos para la ejecución de sus planes y también en el caso de de las municipalidades hay leyes que promueven que se apoye a la policía nacional por ejemplo mediante recursos logísticos asignados en razón de los presupuestos que pueden recibir las municipalidades pocos medianos o muy grandes recursos pequeños medianos o muy grandes que puedan ser derivados para optimizar las funciones por ejemplo de patrullaje que ahora se realiza en forma preventiva con el apoyo de los propios serenazgos municipales se suman al trabajo operativo además de los patrulleros de las comisarías patrulleros de los servicios de seguridad ciudadana municipales se optimiza y también la policía tiene la responsabilidad de capacitar a estos efectivos que trabajan en los serenazgos municipales en técnicas de patrullaje en tareas de supervisión de evaluación de vigilancia con el afán de apoyar el trabajo que realiza la policía nacional de Perú presentar al CONACEC el informe anual claro claro ese informe anual tiene que versar sobre los resultados de los objetivos y de las unidades de medida que propuse de los indicadores que propuse no puedo yo hablar de evaluar un plan si no realicé las acciones estratégicas suficientes necesarias para poder convertir todo esto en un hecho real disminuir la percepción de inseguridad ciudadana o disminuir la victimización o ambas es bien importante este trabajo es un trabajo muy profesional igualmente se ha sumado a las funciones de la Secretaría Técnica la realización de mesas de trabajo o mesas de concertación como les hablaba en un principio que están integradas por profesionales destacados que pueden ser invitados también por los comités para aportar al trabajo de seguridad ciudadana los comités tienen cierto número de integrantes pero en la propia ley hay una un inciso que señala que el comité puede invitar a profesionales vinculados a la seguridad ciudadana para aportar su conocimiento de repente para este entrenarlos en la elaboración de un plan de acción local ese trabajo participativo de los profesionales destacados para que brinden sus aportes técnicos y académicos es adonoren miren ustedes la letra I es adonoren esto quiere decir que si entre algunos de ustedes hay algún representante del comité provincial del Santa en la región Ancash que seguramente me están escuchando y necesitan elaborar un plan de acción provincial de seguridad ciudadana y el secretario técnico requiere un asesoramiento de un apoyo convocan profesionales de su jurisdicción para que los ayuden en elaborar su plan de acción local y ese trabajo de acuerdo a la ley al decreto legislativo 16-18 debe ser adonoren adonoren también es importante hacer el seguimiento de los acuerdos asumidos por los integrantes en las sesiones ya lo decía no son sesiones en donde nos reunimos para tomar café y comer unos sándwiches o unas galletitas son reuniones en donde tomamos acuerdos que se puedan operativizar y que tengan un plazo de ejecución no se trata de mejoremos el patrullaje preventivo en nuestra jurisdicción ya ¿cómo lo mejoras? ¿dónde está el cómo? ¿dónde está el tiempo para su aplicación? la trazabilidad como decimos nosotros cuando evaluamos los planes de acción local de seguridad ciudadana ¿cuál es la trazabilidad? ¿hacemos el seguimiento? ¿hacemos la trazabilidad en la ejecución de los planes? no lo estamos haciendo nos descuidamos nos dejamos llevar por el día a día y la inseguridad sigue aumentando ¿es responsabilidad solo de la policía? no es responsabilidad intersectorial y el monitoreo es permanente ahora que tenemos sistemas de video vigilancia que están debidamente integrados a una red interoperativa o interoperacional pues mejor para responder en tiempo oportuno de tres a cinco minutos frente a la ocurrencia de un delito no deben pasar ni horas ni días para recién acercarnos a donde se produjo un delito y bueno cuando ya se consumó y los responsables los presuntos delincuentes se dieron a la fuga que importante por ejemplo haciendo un paréntesis en todo este trabajo la participación del grupo Terna que está realizando un muy buen trabajo de inteligencia y está capturando en flagrante delito a muchos delincuentes que roban celulares que roban las mochilas a los escolares que roban las los bolsos las carteras a las señoras que van a los mercados y les las empujan las golpean les producen lesiones y muchas veces también actúan armados paralelamente el Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana deberá optimizar también las políticas del control de armas de uso civil a través de la SUCAME que también forma parte de la estructura organizativa del Ministerio Interior y sin duda cuando se toca este tema asiste como invitado al Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana entonces este esfuerzo articulado requiere una monitorización permanente y constante de las políticas los planes los programas y los proyectos de seguridad ciudadana promoviendo la articulación interinstitucional siguiente por favor ahí ven ustedes cómo funcionan los comités regionales provinciales y distritales ahí la fotografía de una audiencia pública que es una reunión una modalidad de de reunión muy interesante las audiencias públicas se repiten a nivel nacional tanto en el nivel distrital como provincial y regional se realizan muchas audiencias públicas y dentro de esas audiencias públicas las relacionadas con la seguridad ciudadana es muy importante motivar a nuestras autoridades para ustedes participantes que trabajan en las municipalidades trabajan en la propia policía o han sido autoridades ediles acercarse a sus autoridades formar parte de los comités de seguridad ciudadana como invitados quizás o también como miembros coordinadores de la junta vecinal de seguridad ciudadana en la anterior capacitación tuvimos a un exalcalde que participó muy bien en el tema de la seguridad ciudadana entonces este esfuerzo colectivo solidario a manera de una red de participación solidaria nos motiva a trabajar en forma conjunta y no solamente a hacer declaraciones o a firmar actas y tomarnos fotografías discúlpeme si estoy agarrando carnecita pero en mis años de trabajo como responsable del área de capacitación de la Secretaría Técnica del CONASEC viajé a muchos distritos y provincias y hasta ahora me encuentro con personas que están muy vinculadas con el trabajo de seguridad ciudadana y se acuerdan de nuestro trabajo las mesas de trabajo las mesas de concentración inclusive cuando terminaban nuestras capacitaciones les preguntaba a los ciudadanos y a las autoridades que estaban presentes recuerdo una mesa de trabajo en Huánuco les pregunté ¿podemos salir a manifestar que estamos trabajando por la seguridad ciudadana de Huánuco? y me dijeron sí en conjunto y salimos improvisamos algunas banderolas hicimos algunos rotulamos algunas algunas hojas de papel AA4 y salimos y nos movilizamos espontáneamente por diferentes calles de Huánuco igualmente en Tacna lo hicimos también le preguntaba ¿están ustedes dispuestos a salir y acompañarme a realizar una movilización por la seguridad ciudadana? sí decían todos y salíamos salíamos no sé cómo será ahora pero en esa época y estoy hablando de hace más de 10 años atrás sin duda había un gran dinamismo en los trabajos de seguridad ciudadana ahí tienen una foto de un codicec de la municipalidad digital de Charati con todos sus integrantes y el famoso Plan Nacional de Seguridad Ciudadana al 2023 que funcionó hasta el año pasado y que tuvo cuatro fases la primera fase el conocimiento integral de la realidad que es lo que nosotros llamamos el diagnóstico situacional de la inseguridad ciudadana yo lo entiendo así conocer la realidad en forma integral implica hacer un diagnóstico y utilizar las herramientas o los instrumentos de medición diagnóstica para poder conocer cuáles son por ejemplo las zonas críticas o las zonas calientes los hot spots ¿no? y conocer por ejemplo cuáles son las fortalezas que tenemos en el trabajo de seguridad ciudadana cuáles son nuestras debilidades cuáles son las oportunidades o las amenazas por eso les pedí en algún momento a ustedes dignos participantes que elaborar la matriz FODA y tengo entendido que se va a hacer una gran difusión y una compilación de los trabajos que ustedes están haciendo y que todavía pueden hacer llegar a la organización la segunda fase el futuro deseado ¿qué esperamos de la seguridad ciudadana? ¿cuáles son las tendencias globales y regionales? ¿qué está pasando con la seguridad ciudadana en Latinoamérica por ejemplo? ¿cuáles son las enseñanzas aprendidas de la ejecución por ejemplo del plan Bukele? ¿cuáles son las enseñanzas aprendidas por ejemplo de cómo se trabaja en Chile en el país vecino cómo se trabaja un programa muy similar a nuestro barrio seguro? Son experiencias aprendidas que de una u otra manera debemos tratar de interpretar y ver si podemos aplicarlas en nuestra propia realidad el futuro deseado está dado por la evaluación de los escenarios ¿cuáles son los riesgos? no se olviden de que la inseguridad ciudadana es una amenaza multidimensional que ya no solamente afecta al orden público también está afectando al orden interno y es por ello que se decretan los estados de emergencia con el apoyo de las fuerzas armadas para poder garantizar el orden interno en ciertas jurisdicciones donde la intensificación de hechos de inseguridad ciudadana obligan a tomar medidas para apoyar a la policía nacional y contribuir a garantizar ese orden interno entonces ya no solamente estamos hablando de una seguridad ciudadana local sino estamos hablando de una seguridad pública que trasciende al ámbito territorial de nuestro país por ello es que necesitamos capacitarnos y perfeccionarnos en el conocimiento de toda esta legislación y aprender a evaluar escenarios de riesgos contextualizar por ejemplo los problemas de inseguridad ciudadana revisar trabajos tipo tesis por ejemplo ustedes en el repositorio del centro de datos estudios nacionales pueden tener acceso a mi tesis de maestría en donde se desarrolló un trabajo relacionado con la efectividad de la función preventiva y comunitaria de la policía nacional pueden revisar en el repositorio y van a tener material bibliográfico diverso diverso para poder perfeccionarse y cumplir los indicativos de ese perfil que ustedes quieren formar para trabajar en el tema de seguridad ciudadana la tercera fase las políticas y los planes coordinados y miren ustedes comprende el alineamiento de los planes de acción a nivel regional provincial y institucional lo que les he ido hablando lo que les he ido hablando y la fase cuatro el seguimiento y la evaluación es decir que todo este trabajo es un trabajo profesional planificar organizar dirigir controlar evaluar y supervisar los planes programas proyectos y estrategias de seguridad ciudadana me van a disculpar lo que les voy a decir pero nada puede dejarse al azar y si queremos hablar con un poquito más de jerga y les ruego me disculpen no podemos dejar nada al champú ¿me entienden? Enfrentemos entonces la inseguridad ciudadana ¿cuáles son los factores? hagamos al momento de hacer nuestro diagnóstico de inseguridad ciudadana hagamos un análisis de las causas por eso que le pedí que hicieran su árbol de problemas ¿cuáles son los factores situacionales de la inseguridad ciudadana? tenemos barrios por ejemplo con parques y zonas populosas con falta de iluminación hay falta de agua hay falta de medios de transporte las personas tienen que tienen muchas dificultades para llegar a su centro de trabajo maestro disculpe ¿estamos en la diapositiva correcta? ¿perdón? ¿estamos bien en la diapositiva por favor? ¿me confirma? avancemos una más por favor ¿la de aquí maestro? siguiente 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 ¿la de aquí? siguiente hay un cuadrito ahí está así es entonces en esta matriz ustedes pueden miren ustedes lo que les decía anteriormente la multidimensionalidad del delito el delito no tiene un solo origen no tiene una sola causa las causas son multidimensionales y por ende comporta la participación de muchos especialistas por ello que no solamente policías trabajan en el tema de la seguridad ciudadana en forma de su participación en los comités de seguridad ciudadana sino también hay psicólogos hay sociólogos hay abogados hay antropólogos entonces se da cabida a todos aquellos que de una u otra manera quieren integrarse a un trabajo solidario a un trabajo técnico profesional de gran valor como dicen los especialistas un trabajo con valor público un trabajo un desempeño con valor público que significa que no solamente va a trascender en mi ámbito digital o provincial sino va a trascender al ámbito regional y al ámbito de país hay que darle valor público a nuestros planes a nuestros programas a nuestras estrategias y a nuestros proyectos de seguridad ciudadana valor público y ese valor público está concatenado con la atención de los factores de riesgo tenemos que atender prioritariamente los factores de riesgo la disfuncionalidad familiar el desempleo la pobreza la marginalización la falta de establecimientos penales por ejemplo con programas de rehabilitación social todas esas causas tenemos que analizarlas y considerarlas como factores de riesgo factores de riesgo social y en el otro lado los factores de protección los factores de protección programas preventivos de seguridad ciudadana un buen sistema educativo excelente calidad en la prestación de los servicios de justicia fortalecimiento de la institucionalidad del SINASEC y hacia ello debemos apuntar para brindar servicios en forma prioritaria prevención de la violencia miren ustedes la prevención como está siempre en el primer lugar en el primer punto de todos nuestros planes y en el desarrollo de toda esta conferencia la prevención del delito y de la violencia el control y la persecución del delito yo les hacía referencia al control territorial también es importante el control territorial el sistema de justicia la atención a las víctimas es decir el resarcimiento que deben recibir las víctimas de la violencia como consecuencia de haber sufrido el ataque de la delincuencia común o de la criminalidad organizada y si nos referimos a un tema que es también importante y que es analizado de forma permanente en el en el sistema nacional de seguridad ciudadana la violencia familiar la violencia contra las mujeres y los y los grupos familiares y cuáles son las consecuencias de la violencia familiar tenemos hogares en donde falta la madre porcentualmente menor pero donde falta el padre y en donde hay necesidad de realizar acciones de apoyo psicológico y apoyo social y educativo y hasta económico de aquellas familias que han sido golpeadas por la delincuencia organizada o por la delincuencia común esa atención a las víctimas está recuperando un gran valor se le está dando bastante valor público y es a lo que nos referíamos anteriormente en el sentido de el respeto de los derechos humanos en forma integral y la convivencia pacífica así como el desarrollo que es un concepto que se ha incorporado últimamente al plan Perú Seguro al 2030 del Ministerio Interior es decir cuando hablamos hace más de 20 años cuando nos reuníamos para formular el proyecto de ley del Sistema Nacional de Seguridad Ciudad en la Comisión del Congreso decíamos repetíamos un lema no hay seguridad sin desarrollo y no hay desarrollo sin seguridad miren ustedes estimados participantes después de tantos años de alguna manera nos están dando la razón a los que empezamos este trabajo sacrificado por la seguridad ciudadana en el tema de el tema doctrinario técnico normativo doctrinario técnico normativo y académico no hay seguridad sin desarrollo y no hay desarrollo sin seguridad y se ha recogido en el plan Perú Seguro este concepto fundamental que es el desarrollo y por ello me permito en mi condición de maestro de desarrollo y defensa nacional darles también algunos alcances en esta materia que es muy importante y ahí ven ustedes las causas directas e indirectas de la inseguridad ciudadana me imagino que lo van a grabar ustedes en sus equipos con la finalidad de darles una repasada al final del día o primer día útil de la semana que viene un análisis de alternativas así como hacemos un análisis de causas también hay que hacer un análisis de alternativas y por ejemplo en el plan nacional que venció en 2023 se planteaban los cinco objetivos estratégicos y ahí lo pueden ustedes apreciar miren ustedes lean internalicen los cinco objetivos estratégicos que tenía el plan nacional que culminó el año pasado y que ahora ha sido reemplazado por la política nacional multisectorial de seguridad ciudadana 2030 ¿qué le falta? ¿qué le falta? doctor Reeder ¿me escucha? sí maestro dígame si ponga la siguiente por favor si fuera tan amable sí maestro adelante avance una más ajá muy bien lean ustedes estimados participantes esos objetivos estratégicos hemos hablado al principio que en los planes nuevos por ejemplo en la política nacional multisectorial de seguridad ciudadana ya no hablamos de objetivos estratégicos sino hablamos de objetivos prioritarios ¿qué le falta? ¿o qué le faltaba a este plan nacional de seguridad ciudadana? ¿qué les parece incluir o que se hubiera incluido un objetivo relacionado con la corrupción? tenemos reducción de los homicidios reducción de fallecidos por accidentes de tránsito violencia contra las mujeres y el grupo familiar espacios públicos reducir la victimización y por qué no reducir la corrupción o desterrar la corrupción la corrupción que existe todavía no solamente a nivel del sector estatal sino también en el sector privado y en las propias organizaciones sociales ¿por qué no pensar en nosotros mismos plantear objetivos que sean prácticos aplicables y que los podamos ejecutar en corto plazo le faltó por ejemplo no tuve la oportunidad de participar en la formulación de este plan por si acaso pero si me hubieran preguntado cuál era mi idea con respecto a los objetivos estratégicos yo hubiera dicho definitivamente reducir los actos de corrupción en el sector público en el sector privado y también los que se producen en la sociedad civil organizada porque en todas partes campea el fenómeno de la corrupción y tenemos que ponerle un alto siguiente por favor siguiente ahí ven ustedes los objetivos estratégicos y vamos a dejar estos 15 minutos para poder absorber algunas algunas preguntas o algunas consultas doctor Ríder muchas gracias por su atención excelente maestro estimados colegas por lo visto iniciamos 261 y 261 se han quedado conectados cinco cámaras me parece muy bien como dicen si queremos cambiar el país debemos iniciar nosotros mismos y quién más que una institución privada como UDIAPLIS estimados participantes ahora si levanten su manito cámara activa debidamente sentado pero si les pido por favor para atender a la gran parte de estudiantes ser precisos ser precisos si les pido sean precisos para que los demás colegas puedan intervenir ¿estamos bien? todos claros por favor me confirman los que han levantado la manito ser precisos para que nuestro docente pueda absorber la mayoría de las dudas para cada uno ¿ok? ya saben una pregunta y referente al tema adelante estimado Julio comenzamos contigo Buenas noches Coronel primero felicitarle por la excelente ponencia una pregunta justo revisando quiénes son los que conforman el CONACEC se han unido muchas organizaciones más sin embargo lo que no he observado no sé bajo qué premisa es la participación de la Contraloría ya que definitivamente uno digamos de las causas que no se hace no se ejerce una una buena seguridad ciudadana o una ejecución básicamente entre los planes de acción por favor ser preciso a la pregunta para que los demás colegas también puedan intervenir porque llegamos diez y media y ya no hay más preguntas ¿sí? ok, correcto porque es que entonces la Contraloría la Contraloría no forma parte de alguna forma o tiene conocimiento usted de no gracias sí 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 el decreto legislativo dieciséis dieciocho incorpora nuevos miembros sin embargo personalmente entiendo que no forma parte de la Contraloría General de la República porque realiza un control desde afuera ¿no? desde afuera una fiscalización desde afuera si forma parte de la organización de repente no podría haber este ese equilibrio y esa imparcialidad que se necesita gracias excelente maestro estimado Jenny por favor también sé preciso la pregunta ¿sí? gracias estimado sí buenas noches profesor este dos dos cositas conforme ha ido pasando el tiempo se han ido integrando varios actores dispénsame una pregunta sea preciso por favor ¿sí? para que los demás colegas puedan intervenir por favor por favor autor líder permítame hacer un poco yo no voy a extenderme si me interrumbe voy a darme más este están ingresando más actores en el CONACEC y se ha pedido incluso al congreso la comisión de defensa nacional que integre la CONACEC esto podría ser perjudicial o no teniendo en cuenta que el congreso podría ser digamos este juez y parte si es que esto se aprobara porque está pidiendo que la comisión de defensa intere la CONACEC esto podría ser contraproducial muchas gracias mi opinión es que ¿cuál es la función del congreso y de los señores congresistas? proponer leyes y fiscalizar básicamente ¿no? entonces que el presidente de la comisión de defensa orden interno inteligencia y y otros temas más se incorpore al CONACEC dificultaría a mi entender dificultaría este el equilibrio de poderes de tal modo de que es conveniente que haya esa separación y no haya ese involucramiento porque al final lo que lo que los resultados que tiene este consejo nacional de seguridad ciudadana tienen que ser ejecutados por los responsables de los sectores y sin duda sin duda en la ejecución de este trabajo hay la formulación de proyectos de ley que van a ser revisados por el congreso de la república a través de la comisión de defensa que va a ser en la primera instancia donde van a ir estos proyectos de ley que versan sobre seguridad ciudadana entonces a mi entender repito en forma personal no lo vería yo conveniente gracias excelente maestro estimada rocio cómo estás buenas noches qué gusto saludarte adelante una pregunta gracias buenas noches doctor muchas gracias por su exposición y por sus palabras a qué se debe de que si observamos en el observatorio no hay muchos distritos que han presentado su plan y qué sanciones deben de tener muchas gracias rocio muchas gracias el observatorio integra la información de a nivel nacional sin embargo lo decía en alguna parte de mi de mi conferencia hay distritos que no toman en serio este trabajo y por qué no lo toman en serio porque no tienen como secretarios técnicos a una persona idónea que tenga el perfil adecuado para hacer una labor de planeamiento y alcanzar en los tiempos precisos su plan de acción local de seguridad ciudadana esta inercia puede continuar durante todo un año y el comité funcionar en el papel pero no funcionar operativamente operacionalmente de tal modo que se pierde bastante tiempo en ese sentido y también creo que es menester de las autoridades que componen el CONASEC intensificar los esfuerzos de fiscalización y hay una ley inclusive una norma que tiene que ver con la labor de fiscalización y la participación de los funcionarios labor que recae en el representante del ministerio público que no solamente es estar presente y firmar un cuaderno de asistencia sino es responsabilizarse en las acciones posteriores gracias excelente maestro antes de darle pase a Ema tenemos un participante justo ahorita está laburando y es Godofredo maestro le voy a dar pase porque justo también va a seguir con sus labores si con mucho gusto estimado Godofredo te doy pase al audio puedes activar todo adelante Godofredo muchas gracias mi coronel su oficial superior me retira ahora elaborando con serenazgo de San Isidro una pregunta precisa hasta qué punto en qué medida interviene o colabora el servir para que el perfil del secretario técnico y o también gerente de seguridad o gerente de seguridad ciudadana cumpla con el perfil que debe tener pues este un profesional pues este que tiene mucha importancia en la seguridad ciudadana muchas gracias muchas gracias el secretario técnico es propuesto o propuesta porque puede ser una dama por el alcalde y es el comité el que ratifica o decide no ratificar la propuesta del alcalde respecto al funcionario que va a encargarse de la secretaría técnica que hay que deben haber criterios sí deben haber criterios pero tienen que formalizarse me parece a través de una norma técnica faltaría completar eso para que efectivamente ingresen profesionales calificados en el tema de seguridad ciudadana sean oficiales de la policía señores suboficiales que también están muy capacitados en el tema y tienen años de experiencia y personal civil que se capacita justamente gracias a estos cursos y diplomados de Udeápolis y para formar el perfil adecuado con rasgos y características de personalidad tiene que ser una persona empática tiene que ser una persona profesional que fortalezca el contacto ciudadano y que sepa relacionarse positivamente o sea necesita también características psicológicas y sobre todo liderazgo para poder trabajar pero estoy de acuerdo con usted que debería prepararse una norma más concreta relacionada a cuáles son los requisitos para ocupar el cargo de secretario técnico de los comités de seguridad ciudadana muchas gracias maestro estimada Emma cómo estás qué gusto saludarte por favor una pregunta a la coronel un gusto saludarlo de talara muchos recuerdos usted por esta zona coronel es solamente para hacer una aclaración con respecto a los planes ya no son anuales los planes son multianuales en esta en este año hemos hecho el plan del 2024 al 2027 basados en la directiva 006 2023 IN era para aclarar nada más este coronel muchas gracias sí efectivamente pero este está muy bien la iniciativa de ustedes pero los escenarios cambian mi estimada amiga los escenarios cambian y yo particularmente soy de la idea de que deben ser bianuales porque si tenemos problemas actualmente que hay muchos comités un alto porcentaje de comités que no formulan sus planes oportunamente ni siquiera anuales que podemos esperar si su proyección o su horizonte temporal es al 2027 o al 2030 hay directivas sí pero tenemos que también que contrastarla con la realidad y saber si están funcionando o no están funcionando tenemos que ser críticos en este sentido y un participante escribió en el chat que los secretarios técnicos deben tener habilidades blandas al 100% sí pero también deben tener habilidades duras no solamente las habilidades blandas sino también las habilidades duras que son aquellas habilidades que tienen que ver con que el secretario técnico debe ser un profesional a carta cabal y debe por qué no manejar un idioma adicional debe también porque hay aspectos de cooperación entre los comités a nivel nacional e internacional sobre todo debe tener habilidades por ejemplo estrategias comunicacionales ser un comunicador social ser un comunicador clave son habilidades duras y también combinarlas con habilidades blandas como el relacionamiento la empatía la proactividad o la asertividad es una combinación de ambas habilidades habilidades blandas y habilidades duras para aquel participante que habló de las habilidades muchas gracias excelente maestro agradecemos a cada uno de nuestros participantes que están interactuando hace mucho mejor cada sesión ejemplo cuando haya acotaciones sugerencias es bienvenido porque todos estamos para aprender gracias estimada Emma estimado Ramiro como estás que gusto saludarte adelante por favor gracias gracias buenas noches buenas noches señores de Udeatoris bueno es muy interesante lo felicito mi coronel por la exposición por la vivienda y voy a ser puntual yo he tenido la experiencia de trabajar en barrio seguro he sido sugerente de serenado en Jaén y jefe de seguridad ciudadana acá en un distrito de Gran Valleque en Chiclayo mi preocupación va a lo siguiente y siempre lo expreso en los cursos donde participo en las capacitaciones que tengo en que por ejemplo yo soy instructor SUCAME actualmente para ser instructor SUCAME me han pedido mi currículum me han pedido que haga el desarrollo de los 11 temas que abarca el plan de estudio de SUCAME y además me han calificado por cada asignatura con una nota mínima de 14 para ser instructor y tengo una ficha que me acredita como tal o sea y ustedes muchos lo saben no quiero andar para agilizar ahora mi coronel mi preocupación es la siguiente es ¿por qué no existe una plataforma donde por ejemplo podamos registrarnos los que nos gusta como usted lo dice no solamente los policías no solamente los militares sino también personas a quien yo conozco que tienen mucha capacidad ahora ¿por qué no se hace eso? ¿y por qué? y sabemos porque hay una realidad que es bastante desacertada bastante negativa que los alcaldes solamente usan el tema de la inseguridad ciudadana como como un caballito de batalla y una vez que están en el cargo eligen designan al compadre designan al amigo al que le pagó la chocolatada de navidad ¿no? y todo eso o sea me van a disculpar pero es la realidad como te lo ha dicho mi coronel así que ese era mi planteamiento hacer una base de datos donde los que queramos ser secretarios técnicos o gerentes yo he postulado a varias genericias el año pasado y la verdad que no me han no me han dado el pase ¿por qué? porque los cargos ya estaban ocupados o sea hacen concursos de hacen convocatorias públicas y usted postula y después me entero no ya estoy ya te ocupo este cargo o sea solamente cumplen con la formalidad y eso lo sabemos todos creo ¿no? para nadie es una es una es una y es una y es una falacia en realidad así que es mi preocupación gracias mi coronel gracias a ustedes señores gracias muchas gracias por su aporte sin duda y tiene que haber un un listado de profesionales especialistas en seguridad ciudadana y que puedan ser tomados en cuenta ¿no? así como para trabajar en cualquier cargo público existen pues este formalidades existe la ley servir y otras otras normas que exigen el cumplimiento cabal de requisitos debería haber un un listado a nivel nacional de profesionales de seguridad ciudadana que puedan ser captados por los gobiernos locales o por los gobiernos regionales es un buen aporte yo lo felicito y siga usted adelante en algún momento se va a reconocer el país le va a reconocer a usted el esfuerzo que está realizando en su jurisdicción muchas muchas gracias maestro y si a través de esta plataforma donde podemos llegar a muchos más traten siempre de no solamente por capacitarse sino también no por la institución Uriapolis sino institución que vayan de su opinión que no les corten su opinión sea preciso claro y siempre inscríbanse en cursos o en diploma porque las certificaciones es valio no lo digo por la institución Uriapolis sino en institución gracias maestro estimado Víctor Herrera adelante por favor buenas noches y solicitaciones por la unidad de exposición tengo una pregunta el decreto supremo 011 2014 interior en su artículo 40 inciso 40 punto 2 habla de promoción promover y conformar las juntas vecinales el decreto supremo 010 2019 modifica este artículo con el artículo 30 en donde dice que las secretarías técnicas son las que promueven y conforman las juntas vecinales mi pregunta es eso recarga tremendamente la labor de las secretarías técnicas la pregunta es ¿hay algún dispositivo legal que modifica este decreto supremo 010 del 2019 señor repositor? muy buena intervención habría que revisarlo pero mi estimado amigo las juntas vecinales de seguridad ciudadana son promovidas por la policía nacional del Perú y forman parte de la partida presupuestal 0030 del ministerio interior es uno de los seis programas que están debidamente presupuestados si cuentan con los recursos para ejecutarse a nivel nacional las secretarías técnicas son órganos de coordinación pero desde mi punto de vista no tendrían nada que ver para organizar o conformar las juntas vecinales de seguridad ciudadana porque todo esto parte de una tradición y una experticia que han logrado los miembros de la policía nacional para trabajar este tema de organizar y promover las juntas vecinales de seguridad ciudadana de tal modo que no tengo en este momento estoy aquí con mi cuadernillo de normas estoy tratando de revisar pero voy a tomar nota para que en la próxima reunión que tengamos podamos de alguna manera visorar una solución a este tema muchas gracias por su participación gracias maestro creo que tenemos a Tulio si estimado Tulio que quería realizar tu pregunta adelante por favor sé preciso gracias estimado coronel buena noche por su impecable ponencia una pregunta breve en el año 2003 cuando usted también fue parte de la elaboración del sistema el cuarto problema era la corrupción no era el primero hoy en día es el primero y como usted bien dijo debería modificarte los estándares para poder lograr objetivos más puntuales la pregunta es ¿se puede construir una cultura preventiva sobre una cultura de la ilegalidad? es de la pregunta coronel definitivamente debemos todos luchar contra la cultura de ilegalidad en el fondo esta ley 27933 y sus modificatorias y su actualización apuntan a que los ciudadanos debemos desempeñar nuestras actividades en el marco de una convivencia pacífica y apuntando al desarrollo con seguridad por supuesto pero de ninguna manera no podemos apoyar la cultura de la ilegalidad más bien cuando hablamos de seguridad ciudadana hablamos de una cultura de autoprotección y seguridad a eso debe apuntar los buenos como decía nuestro general Enrique Yepes Dávalos los buenos tenemos que unirnos para luchar contra los malos y les agradezco por las preguntas porque se nota que hay bastante conocimiento hay mucha participación y si es que hay algunos ajustes que tengamos que hacer les voy a agradecer que a través de la organización hagan llegar su pregunta o su aclaración en forma escrita para ver la norma este ver la norma textualmente pero termino diciendo respecto a que tenemos muchas normas y mucha mucha documentación técnico normativa el país el Perú es un país de rótulos y de etiquetas y yo diría también de muchas normas hagamos por fin algo con contenido muchas gracias buenas noches gracias gracias